3 y tarde dulces besos por esto estoy a dedicarte partiendo los males y campos mi amor está por a mí no me queda no me queda algo así a mí a mí no me queda otro 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 y no tiene mi teléfono el poeta del cantón el poeta del cantón se enamora bonito de esos que conquistan así pero ahora los bichos de ahora quieren conquistar diciéndote a te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro cuando te vea o sea nada bonito y esto lleva uno de los meros de yo te deseo muchas felicidades suerte aquí con tu nuevo amor ella si te quiere y te ama yo te lo puedo asegurar no que hay que sólo quería tu dinero todos los 15 así que no y si acaso ya te deja de todas estas bichas porque todas quieren con vos papayito hay que tener donde elegir hasta hasta la gente de aquella te está esperando yo me puedo reivindicar y me decir que ahorita no se acuerda bien bien bonita anda y todo va pero te has bañado hasta los cheles así como están las mocos en la nariz pero mocos de enfermedad no porque no vaya bañado hasta el polvo y aquí tenemos a poquito tiene ha pasado a que no conoce y aquí hoy le mare a que conoce el de maría que baila mar y aquí va usted aquí va aquí va el fresco es que el ip es siempre tener que venir así bien guapote todos los días ahora en la mañana aquí como 15 camisas me regañaron viejo yo me guardé a la parte de los hombres por andar vení pero te voy a favor no me cobran para tres dólares lipe ya me dicen que donde vamos a un perro pitbull ahí donde vamos por favor respete a la camina ya te dice por vencida según lo que es así yo lo que trato es mejor respetar pero lo que pasa que como yo siempre tengo que las personas nunca me superan entonces el corto anda detrás de mí entonces yo le digo mira mire gordo respeta la camina la camina ya que era algo serio entonces yo no entonces eso sino que ya es cosa de él no es cosa mía porque él me anda buscando ahí pone cámara en la bodega para que vea a quién es la que llega a meter ahí y se encierra vaya oigan todo lo está confesando él solito todo lo está confesando él solito ahí me dice que día melo porque cámara ya hay ay huevo ay 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 en mi casa también tengo perro y yo a veces a mí en la bodega me tengo que ir a buscar cosas de los carros y de repente lo voy a encontrar ahí así es así es la convivencia en la casa de las bichas no, así nos llevamos bien si, llevamos bonito no, nosotros no peleamos llevan bien y aquel día está viviendo películas de miedo sabes que estamos diciendo los bichos decíamos el primer día es así por la primera semana que fue la reunión que usted dijo la reunión para que? que difícil calor la reunión calor he visto cambios después de la reunión a ver cuánto dura más a ver cuánto dura más porque yo no me doy cuenta de lo que pasa pero yo no veo nada malo el domingo hasta miguel dijo hagamos limpieza ah, miguel, pues hay cambios efectivamente yo soy una de las personas que si a mí me regañan no voy a captar pero si a otros regañan yo lo acto ah, ok entonces, como que o sea, que prácticamente si yo te quiero decir algo a vos mejor se lo digo a paterno enfrente a vos y vos vas a agarrar como que para vos como que quieres decir va, se lo voy a decir a Juan para que entienda a Pedro ajá entonces cambian una cosa y después va la otra ya cambié yo es bicha, es como van a salir ustedes de escondidas por este callejón como diablo la de la barra está pegó como están entrando la porqueta te deja un montón de polvo así cuando va pasando todos lo llenan a uno todavía está trabajando ahí no, las máquinas están metiendo ahí y que no, que ya la habían arreglado del todo no, las máquinas están metiendo ahí las están guardando en la barra ah, las de dónde creo que las que están trabajando aquí no creo que las lleven hasta allá la noche que me fui tiran por el bazón y abren a mañana también qué raro pero las máquinas, todas las máquinas están metiendo ¿sabes cómo salía la bésil de aquí? ¿cómo es? en este callejón ¿de qué? ¿sabes cómo salía de este callejón? ¿una camioneta blanca? no oiga venía antes, antes que iba para allá le quitaba de los perros que tenía allí en la bolada le quitaba comida, les pasaba tirando cuando ya pasaba, ya estaba paradito les voy a contar una historia una vez cuando saliste de noche pero en el tiempo de antes porque ya nada que ver está diciendo que ven una mujer y ya está a ver, una vez yo salía de la casa no voy a decir a qué hora porque no es necesario decir la hora 12, era 12 pero yo salía entonces de repente yo venía bien calladita y voy a escuchar un montón de chuchos entonces dije, si me quedo aquí si me quedo aquí van a saber que aquí estoy y va a salir toda la gente entonces me voy a correr y salí corriendo y afuera estaba la Evelyn y yo dije, ay cómo voy a hacer entonces vine y rápido llamé yo y le dije, ya le digo así le digo yo así como que yo te voy a dar, te voy a pedir aventón le dije yo y voy a pasarme recogiendo pero rápido le dije yo cabal solo le saqué la pierna así venid y así me pude ir y que no es lo mismo es pues no siempre te levantaron siempre te fuiste para la diferencia que fuera a Pia o en carro es lo mismo siempre te fuiste yo lo hice corriendo, no lo hice lento pero y que tiene que ser lento o rápido es lo mismo, el mismo resultado siempre te fuiste no, era una fuga no, no era fuga era escapatoria vaya, fue fuga yo siento que es peor porque así van a decir anda desesperada no es como esperar lo que ya había acabado no, 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 no yo pedí que había disimulado un poquito no, son pasas yo prefiero que me pueda levantar hasta la casa ¡Lidia! ¡Lidia! pasamos de la Lidia la pasamos, ahí está ¡Permiso, Lidia! dígamele que no hay llave nos saltamos tiene que ser encerrado ¡Lidia, levanta, Lidia! ¡Los chicos que íbamos a venir, cabrón! ¡Chucho! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese, patrón! ¡Cállese, cabrón, 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 cabrón! ¡Cállese, cabrón, 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 cabrón! está bien sexy por razón, estoy en la angina y se ha bañado es que está temprano ajá ahorita ponte después no, está en la llave después y a qué hora se levanta señora y me va a tener que ir a las 12 del día y todo ¡Cállese, cabrón! a las 10 de la mañana y ni siquiera habría abierto la puerta y si pasan, vienen de pan, tortillas o algo no, compran, no no, aquí se lo dejan ver lo que pasa es que le dejaron en la cobre pan va por aquí la bebo a Lidia la levantaron no te puede esconder la tiktok ahí viene bebé la llave después a ver a quién, a la Lidia a quién a la Lidia a la Lidia a la Lidia y a qué hora se levanta usted a la Lidia a la Lidia permiso y entonces por qué echa llave en la noche si yo echa llave no, dice que ella regó la calle no había salido no, dice que ella regó la calle y cómo la regó ella no, la calle 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 y aquí está Lidia en este mapa ahí está el teléfono que huele a tortillita Lidia imagínese qué hora son que lo vean que huele a suerte huele a bañado huele a tortillas huele a tortillas huele a tortillas ay no, muchachos que vinieron hasta ahora díganme cuando vayan a ver Lidia yo te llamo sexy y la clave de levantar como siempre mira bien internosa está la Lidia ahí ve mira como me dieron Lidia como siempre bien sexy la veo si nos hubiéramos avisado como hubiera estado más sexy así anda bien sexy ya Lidia te aseguro que si viniera el tamalero ahorita se enamora